La importancia es defender la educación pública y defender los públicos, es la consigna que tiene esta marcha. Nos hemos encontrado no solamente con palabras, sino con propuestas de candidato a presidente, vamos a hablar claro y concreto, el candidato Milay dijo que su plataforma y su postura es, por ejemplo, la arancelada en las universidades. Entonces, nosotros, si traería su modelo chileno a la Argentina y a la arancelada en las universidades, estaríamos hablando de más de 2 millones de pesos por cada alumno por año. Con eso, imaginémonos cuántos alumnos pueden quedar en la universidad, cuántos no docentes vamos a quedar y cuántos docentes. O sea, prácticamente está destinando a la universidad a cerrarla, básicamente. Y creo que esto está repercutiendo no solamente en los no docentes, en los docentes, también en las autoridades, porque esto surgió en el Consejo Superior, sino en el resto de la comunidad de Río Cuarto, donde ve amenazado su futuro, porque los chicos que terminan secundario están viendo que la universidad va a ser muy difícil que puedan hacerla. No es el único candidato, hay también otros que están manejando la arancelada en las universidades, por ejemplo, ni hablar del tema de la salud, del tema de las AFJP que están proponiendo Borbeno. Entonces, estamos haciendo un retroceso muy grande. Si se da a estos candidatos, volvemos 30 años para atrás o más, en la época de menemismo, donde J2, salve a ser quien pueda. Y realmente va a ser una época muy dura para salir, donde vamos a ver que el futuro nuestro y de nuestros hijos, de nuestros nietos, va a estar realmente difícil para seguir adelante.